Muchos están hablando en esta hora en las redes sociales sobre el SAOCOM-1B, este satélite que ya está en el espacio. Y algunos se preguntan de quién fue el mérito. Bueno, se lo adjudican a Carlos Saúl Menem, que es quien hace 26 años comenzó con este proyecto. Algunos también a Mauricio Macri, que es quien financió el satélite SAOCOM-1A y el satélite SAOCOM-1B. Y el primero ya está en el espacio desde el 2018. Y otros se lo adjudican a Alberto Fernández, que es quien, bueno, puso finalmente el SAOCOM-1B ahora. En el espacio. Participaron más de 600 personas en lo que respecta al personal técnico y científico y la mayoría de Buenos Aires, Córdoba y Bariloche. Y también es el quinto satélite que Argentina tiene en el espacio. El SAOCOM-1B fue diseñado para detectar suelos muy secos que estén bajo las condiciones de riesgos de incendios, alertas de inundaciones, como así también riesgos de enfermedades de los cultivos y analizar qué suelo es más fértil para la siembra y la fertilización. Gracias por ver el video.